Por favor, profesora Ya no sé lo que hacer El tiempo va de mal a bien Ya no estoy a cien, el mundo se tiene Mi cuerpo en paro se mantiene Y no crezco, mi cuerpo se cangela El cambio sucedió a mi alrededor Esa amistad aquello desapareció Se derrumbó para mi nuevo inicio Tengo una vista nueva del infinito En este capítulo yo cito lo fue el bonito De sentirse vivo Lo que preparó para mí el destino No fue del todo lindo Este fue el principio Esa luz tan distante, tan brillante Tan radiante, una imagen deslumbrante Antes de verlo completamente Colapsé al día siguiente Lo sentí, lo vi, decidí seguir El romance de un estudiante Y una profesora, un lazo de a un nuevo nivel Se transporta, el viento sopla Da un giro a su historia Tristeza sinónimo de felicidad ¿Quién sabrá de esto real? ¿Quién más que tú lo sabrá? Te pierdas en el camino Yendo en rumbo fijo Confundido sobre lo que elijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Idiota, esto tan mal Terminaste lastimando a alguien más Y que además da el resultado Jamás resultará en todo Llenos de felicidad Todo es irregular El espacio y el tiempo Se distorsionan De una vez tras otra Tú eres lo que más me importa Con el desvanecimiento Me mantengo en sueño El vado a todo esto Solo es posible estar contento Por un breve momento Pero con esto yo lo hago eterno Y al mismo tiempo Me marchito por dentro No te vayas, no te alejes Es lo de siempre La discusión abrió camino al error Todo esto es un complot Del corazón Aunque dueles, tú hará más fuerte la conexión Aunque también puede provocar La separación de dos cuerpos En proceso de unión Esta promesa me mantiene En espera de verla Este objeto me recuerda a ella Alguien ha dejado este hueco vacío Aunque sigo siendo un crío Mi amor no se debilitó En el universo tú eres tú El único Hasta contigo la aguja quebrada En el tiempo se pone en movimiento No basta Solo con palabras Más vale Una acción Mi boca busca la tuya Todo lo demás No le ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!